Te digo es, hay una oportunidad de mejorar el sector salud. El sector salud siempre ha tenido falencias, pero en estos cinco años creo que se han agudizado porque hubo mayores recursos pero no se usaron de manera correcta. Yo creo que este es el momento. El primer gran paso es esta reorganización del seguro integral de salud que nos debe permitir usar los recursos de manera más adecuada. Y luego tenemos que comenzar a pensar en las cosas que tenemos que fortalecer. Tenemos los hospitales que están embalsados y están embalsados porque el nivel primario de atención que deberían ser los centros y las postas se han empobrecido. Tenemos que fortalecerlas. Tenemos que cumplir con una serie de compromisos que se han hecho con los profesionales y los no profesionales de salud. Tú sabes que igual que con muchas otras cosas que han pasado con los conflictos sociales, 160 conflictos sociales y papeles escritos y firmados y promesas no cumplidas por el Estado anterior, lo mismo ha pasado con la gente que trabaja en salud y eso implica que tenemos mucho descontento y desmotivación y hay que trabajar revalorizando al personal de salud y vamos a tener que trabajar también mejorando la infraestructura. Yo le preguntaba lo de Moreno porque se especuló mucho sobre ese tema, que había una disputa interna entre usted y el asesor Carlos Moreno y que había una guerra interna y que él quería hacer cosas con las que usted no estaba de acuerdo y que finalmente eso era una situación muy incómoda para el sector. Yo lo he dicho en todos los medios. Yo no he tenido ninguna disputa con él. Yo soy la ministra, el presidente y el premier lo tienen muy claro. Las únicas interacciones que he tenido con él han sido cuando... Pero él se movía sigilosamente, ¿no? Ahí tratando de lograr sus beneficios personales en su sector. Pero de eso, eso es lo que estamos destapando ahora. Pero eso no sabía. Pero usted no se daba cuenta de lo que hacía Moreno. Y sus únicas interacciones que hemos tenido nosotros es cuando hemos hecho visitas con el presidente a un par de hospitales o centros que hemos ido a verlos y que han salido en la televisión incluso. ¿No le preocupó nunca esta figura siniestra que estaba ahí en Palacio tratando de mover sus influencias para beneficiarse? ¿Cómo iba a saber yo que era una figura siniestra? O sea, yo creo que ha sido una oportunidad de que esto se destape y se destape al comienzo porque eso nos permite ver no solamente lo que ha pasado con Moreno, sino muchas otras cosas que estamos viendo a nivel de los hospitales y a otros niveles. O sea, la corrupción, como te digo, desafortunadamente está institucionalizada y vamos a tener que luchar contra ella con todas las fuerzas. Hay corrupción a pequeño nivel, a mediano nivel y a gran nivel. Y eso nos hace más ineficientes. Y ese es otro gran tema que tenemos que buscar. Tenemos que buscar eficiencia del gasto en salud. Aterrizando las principales ideas que usted tiene, ya, digamos, el presidente ha hecho su análisis a los 100 días de gobierno. En el sector salud, ¿cuáles son los principales pasos que usted va a tomar de manera inmediata? Mira, en estos primeros 100 días, en realidad, nosotros teníamos un plan que ha tenido que cambiar un poco por todo este gran tema de la corrupción. Pero así todo, por ejemplo, temas que tenían que ver con cuestiones sanitarias. El fortalecer los temas de vacunaciones. Hemos fortalecido el tema de vacunación en fiebre amarilla. Gente que se moría. En ocho años, gente no había muerto por fiebre amarilla en Selva Central. Y en este último año, solamente murieron muchísimas personas. Entonces, hemos logrado mejorar la cobertura de vacunación a un 75% en este periodo corto. Con el trabajo también con la región y de manera muy intensa, utilizando tecnologías de información que son celulares. Hemos mejorado coberturas de vacunación de virus de papilón humano, el que causa el cáncer del cuello lútero. Un modelo histórico. Y probablemente nos vamos a convertir en un modelo de Latinoamérica si seguimos así. Hemos trabajado también un modelo de historia clínica electrónica, porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de información, en las que el ciudadano pueda ver su historia. Tú sabes que una forma de luchar contra la corrupción es la transparencia. Es la transparencia de los datos, es la transparencia de los procesos, y en eso estamos trabajando. Y hay cuatro grandes áreas que queremos trabajar de manera intensa. Una que te decía, la revalorización del recurso humano. Tenemos la meritocracia, y vamos a lanzar el concurso de directores de hospital, que hace años que no se lanzaba, de tal manera que los mejores y los mejores gestores sean directores de los hospitales. Pero también tenemos que trabajar el tema de la escala salarial. Ya no podemos seguir con compromisos o con bonificaciones que se han convertido en incentivos perversos, por los que la gente en lugar de trabajar en el primer nivel se va a los hospitales. Y así no tenemos esa contención. Tú sabes que el 80% de los problemas de salud que se atienden en los hospitales podrían atenderse en un buen establecimiento de primer nivel, y no se hace. Entonces, este fortalecimiento es clave. La segunda gran área es mejorar la infraestructura, infraestructura moderna e interconectada. No puede ser posible que en el sector salud no podamos tener buenos establecimientos, con buenos equipos. Hemos hecho todo un inventario y hemos visto que efectivamente, no solamente en el hospital Loaiza que hay equipos malogrados y por eso se terceriza. La tercerización no es mala, pero hay que hacerlo con sentido. Entonces, en este momento estamos invirtiendo todos nuestros esfuerzos por arreglar y mejorar la infraestructura y también los equipos. El otro gran tema es la cobertura universal, mejorando el seguro integral de salud. Y finalmente el otro gran tema es lo que te decía, la gestión transparente y eficiente. ¿Van a haber resultados concretos pronto? ¿Vamos a poder ver algún cambio? Yo creo que sí. Ahora, fíjate, en este momento estamos abocados primero, en el siguiente mes, porque todos los establecimientos, y especialmente los emblemáticos, hay tres grandes hospitales que realmente se han venido abajo. En realidad tenemos 17 en Lima. De repente no son tres, son cinco que están muy venidos a menos. Entonces, vamos a hacer que tengan los medicamentos que requieren y los insumos que requieren. Y comiencen a trabajar. Y los equipos. Estamos trabajando contra el tiempo y estamos trabajando también contra el Estado, porque los tiempos del Estado son largos. Pero yo creo que en un mes y dos meses eso ya está trabajando. E inmediatamente, de manera paralela, es como, ¿tú has escuchado que dicen que la salud está en cuidados intensivos? Sí. Tú no puedes sacar de cuidados intensivos a alguien hasta que no lo estabilices y lo sigas poniendo bien. Y poco a poco lo paras y lo haces caminar. Eso es lo que vamos a hacer en los siguientes años. Muchas gracias. Y yo creo que sí lo vamos a lograr. Pero luchemos juntos contra la corrupción. Por supuesto. Que está fuera. Por eso estamos nosotros. Bueno, muchas gracias, señora ministra, por haber estado aquí esta noche esclareciendo todos estos temas sumamente complejos que tiene que asumir en su cartera. Gracias por haber estado en cuarto. Muchas gracias. Hacemos una pausa y esto es lo que viene. Así pasa a sus días el privilegiado paciente del caso Antalsis. ¿Cuáles son los motivos de la prolongada estadía del interno Martín Belaún del Ocio en una clínica Miraflorina, dejando su celda atrás? Comunicaciones por WhatsApp destaparon las presuntas coordinaciones entre una funcionaria de la Municipalidad de Lima y el expresidente de la constructora brasileña.